Por Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, vamos a escucharlo. Nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias, por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente, en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una familia, una sola familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de estas fuerzas revolucionarias, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha interesa, tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades, tenemos que unirnos más que nunca, la mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad, vamos a crecernos, vamos a ser dignos, herederos e hijos, de un hombre gigante, como fue, y como siempre será en el recuerdo, el comandante Hugo Chávez. que no haya fraquezas, que no haya violencia, que no haya odio, en nuestro corazón, que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez, amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro, amor, paz, unidad, y disciplina, como nos dijo aquel, 8 de diciembre, en su mensaje a nuestro país, inolvidable mensaje, unidad, batalla, y victoria, la victoria de hoy, es la unión del pueblo y la paz, pueblo y fuerza armada, así que, habiendo cumplido, esta, infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo, que, nos congreguemos, acá a las afueras del hospital militar, en las plazas Bolívar, de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital, que llevemos nuestros cantos, de homenaje y de honor, a nuestros héroes, que llevemos el canto de Alí Primera, los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento, es prohibido llorarlo, levantemos con el canto de Alí, y el espíritu de Hugo Chávez, las fuerzas más grandes, de esta patria, para afrontar las dificultades, que nos toque afrontar, y cuente nuestro pueblo, que tiene, a un gobierno, de hombres y mujeres, comprometidos en protegerlo, aquellos factores, que no apoyaron, nunca al comandante Hugo Chávez, respeten, el dolor del pueblo, y los llamamos también a la paz, como venezolanos y venezolanas, a la paz, es momento, de pensar, en nuestras familias, en nuestro país, a ustedes va dirigido, nuestro mensaje, no decimos más, todo lo que teníamos que decir, lo dijimos, en la tarde de hoy, y en los días anteriores, hoy solo le decimos, respeto, respeto, y a nuestro pueblo, también, vamos a seguir, en las próximas horas, informaremos, todos los planes, para, rendir homenaje, póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser, velado, sus restos inmortales, y, para, anunciar, las programaciones, hasta, su definitivo descanso, todos esos detalles, que, nuestro pueblo querrá saber, en las próximas, minutos y horas, se lo transmitiremos, así que, mucha fortaleza, mucha oración, y asumamos, estas dificultades, en la vida, con el amor, más grande, que sembró en nuestro corazón, Hugo Chávez Frío, honor y gloria, Hugo Chávez, honor y gloria, que viva Hugo Chávez, que viva por siempre, para siempre, y veis, y pues escuchamos,